Mayor de Caracas, en la Plaza Bolívar, bajo estos árboles que cobijaron el correr infantil de nuestro libertador, de nuestro Simón Bolívar. Señalando que ya arrancó el gran tuitazo con la etiqueta numeral Somos Pueblo Valiente. Todas y todos, las venezolanas y los venezolanos, los que sientan la patria hasta en las vísceras, como dijera Augusto Mijares. Los que queremos una patria buena para nuestras hijas y para nuestros hijos. Los que amamos la paz, los que amamos la dignidad, los que sabemos de la necesidad de que este pueblo se levante por encima de las dificultades. Sortear todos los obstáculos. A tuitear todas y todos con esta etiqueta numeral Somos Pueblo Valiente. Quindemos videos, fotografías, cartones, donde nos identifiquemos con lo que somos. El pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar. Hoy, 5 de marzo, hoy, día en que conmemoramos un mes más de la desaparición física de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, ratificamos que él se encuentra con nosotros en esta batalla. Ratificamos nuestra indeclinable decisión de defender a Chávez, de defender su legado, de defender la patria, de acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro en este esfuerzo de combatir todas las agresiones, la tenaza, la guerra económica, la intención de agredir lo que es más preciado en el alma de las venezolanas y los venezolanos. Nuestros libertadores, nuestro afán y deseo de libertad y a quien tenemos todas y todos en el corazón. A Chávez, para siempre. Así que tuiteemos, todas y todos, numeral Somos Pueblo Valiente. A posicionar esta etiqueta, a guindar las fotos, las fotos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, que siempre es expresión de este bello pueblo, del pueblo de Venezuela, del pueblo valiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.